Sí, bueno, de jugar a los que tienen que dejar y a los otros más incomodados, ya hablábamos que podían subir por el sur, por Novo, de manera más fácil. Smoke dijo, no me voy más a Ferry, lo cual en cierta forma está bien, aunque ganaron Ferry la partida anterior, podrían seguirla batallando, pero me parece a mí que no tenía tanto sentido. Y le cayeron de hot drop a otro equipo, si no me equivoco a los jabones, están encima de los jabones, así que hoy no va a ser el día que la tan más los quiera. Llega Bruno entonces, quien hizo la primera sangre, tiene que lutear un poquito, spliteo, una onda china por acá, cada uno haciendo su propia jugada y tratando de sobrevivir en este inicio de partida. Pero sí, la zona le cerró bastante lejos, vamos a ver cómo los atómicos se las ingenian cuando vamos a los contenedores, un lugar que Jaguar no tiene los contenedores propiamente. Se va para Giorgio por el norte, pero bueno, acá tocó contenedores y acá habrá que batallar una zona muy difícil, sobre todo contra los intrépidos, que son los amos de esta zona. Vamos a ver cómo lo trabaja Jaguar acá, en una posición de esas complicadas, es muy difícil manejar el tema de los contenedores, es muy difícil sobre todo que los equipos piensan que va a cerrar acá. Oya, oya loco, loco pero yo tengo que ponerle unas canciones a estas cosas, 500 beats manito, muchísimas gracias brother. Y sigue loco. Oye, yo tengo que aprender de los beats, no sé cuánto mandó, pero muchísimas gracias, ahora mismo te digo, espérate. Es difícil después la salida de los vehículos, te lo pueden cambiar, es un rival que es accesible, Medellín debería estar peleando las partes bajas de estas tablas, y no sé si lo entienden, no sé si saben quién está a punto de pelear, pero es una... Ok, 7, muchísimas gracias loco, muchísimas gracias, yo no sé nada de eso de beats, así que... Muchísimas gracias brother. Lo que sea que ustedes aporten muchachos, eso es una gran ayuda, pero se los juro que lo que sea que aporten es para eso que lo vamos a aportar. Ya vi la cámara, está en el top de las mejores, pregunta, para el tema de los anuncios en Twitch, hay que pagar. Para el tema de los anuncios en Twitch te refieres a, para no ver los ads, ¿verdad? Que cuando estés viendo el stream que no veas ads, yo creo que tienes que tener un tier 2 para arriba, no estoy seguro. Alguien que sepa mucho de Twitch, loco, porque yo no sé mucho de Twitch, pero yo creo que tú teniendo sub en Twitch no ves ads de esa persona. Manito, ahora con los beats es para arriba que vamos, arriba que vamos mi loco, ojo, ya se pueden mandar beats. Claro loco, ya se han podido mandar beats desde hace rato, guacho. Desde hace rato, pero yo duré meses, ¿eh? Hoy, ojito con esta pelea, loco. El equipo de Mesexis versus MDL. ¿Cuál equipo es este? Ay, ya. Muy random. No, sí, fue definitivamente más random. Sí, sí, sí. NT para Rolex que había sido el héroe del equipo en esa lucha en contenedores. Ah, y ahora se van a animar. Bueno, y para adelante, bueno. Axel, este vato te viene a la espalda. Ojo, buena granada del Jere. Uy, buenísima. Axel, 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 Axel. ¿Estás en el techo, guacho? Sí, 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 sí. Ya lo escuchó, ya lo escuchó. Ya lo escuchó. ¡Uy, oh! Lo que acaba de hacerle Axel, loco. Lo que acaba de hacer Axel, guacho. Buena. Es buenísimo verlo. La cover, cuando Rolex cae, la cover fue muy buena de Axel, a pesar de que cae y que hace que la gente de Beijing se confíe. Es muy interesante lo que hacía Axel, porque Axel mantuvo la... Ojo, Héctor, uso Twitch por ti y las transmisiones, pero no me gustan esos anuncios. Con toda la confianza del mundo. Sí, tiene... Averigüemos eso primero, loco. Ojo, por...